¡EY! 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 ¡EY El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Si te haces perritos, las de cosas muy bonitas, cuando te piensas cosas cosas Que coge las cinturitas y escucharte bailar, y escucharte bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, ¡oh! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, ¡no se ha de gustar! El baile del perrito, 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 el baile del ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!